¿Cómo le va, doctor Teringler? Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, buen día a todos. Nosotros, en principio, contentos porque los números del COVID en Tandil son alentadores. ¿Es para ponerse contento? ¿Es para tener algún tipo, obviamente, las precauciones de siempre? ¿Pero cómo lo están viendo desde el Sistema Integrado de Salud, doctor? No, lógicamente que nos pone contentos. Por lo menos estos números son otra cosa, ¿no? Digamos que veníamos de meses muy difíciles y la verdad que todavía estemos en invierno y que podamos haber visto la baja en los casos nos tiene que poner contentos, pero no por eso pensar que ya la pandemia quedó atrás. porque, bueno, está siempre la situación, la amenaza que podemos llegar a ver, que es una variante muy contagiosa que escapa un poco a la inmunidad y todavía la diferencia o la brecha que existe entre los vacunados con primera y con segunda dosis que hace que todavía podamos ser un poquito vulnerables a esta variante. Pero, bueno, lógicamente que después de las situaciones que vivimos en mayo, junio, ver estos números y este nivel de internación, nos tiene que poner contentos a todos los tandilenses. Correcto. Hay que señalar que hoy en día, si no me equivoco, hay 10 personas en terapia intensiva, 14 en sala general, lo cual evidentemente ha descomprimido y mucho todo el sistema, como usted planteaba. Sí, 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 se nota esa baja. Lógicamente que los pacientes que están requieren mucho trabajo de personal de salud, no es que uno pueda decir, la verdad, que están tranquilos, ¿no?, porque cada vez que hay un paciente con COVID requiere una atención muy particular. Pero, bueno, lógicamente no hemos llegado a tener más de 30 en algunos casos de meses de terapia, con lo cual, imagínense la situación que era el sistema sanitario y hoy es otra cosa claramente. Doctor Tringler, siempre hablamos de los casos activos. ¿Qué pasa con los casos post-COVID, cuando en realidad hay casos que, bueno, terminan de manera rápida, sin problemas, pero hay otros casos que requieren meses y meses de tratamiento? ¿Cómo siguen ustedes estas cuestiones? Sí, eso es cierto, digamos, va a existir una, digamos, toda una situación de post-pandemia que ya muchas sociedades científicas se refieren al tema, ¿no? Una, por parte de los que no han tenido COVID, pero que han retrasado todos sus tratamientos de las enfermedades crónicas y después los controles cardiológicos que requiere el post-COVID grave, sobre todo, ¿no? Los controles tanto cardiológicos, de laboratorio, de imágenes que se van haciendo, que, bueno, que son fundamentales, que se trabaja, digamos, con sus médicos de cabecera en algunos casos, cuando son pacientes que tienen PAMI y con el sistema de salud, por supuesto, como prestador y también la clínica Chocabuco, y, bueno, y después la vuelta y el normal funcionamiento de lo que eran todos los controles de las enfermedades crónicas no transmisibles que, bueno, se sabe que en este año y medio, casi dos, se han retrasado, digamos, ¿no? Y, bueno, la gente tiene que ponerse al día porque algunos hablan de la segunda pandemia, ¿no? Lo que tiene que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles un poco dejadas de lado por la pandemia. Correcto. En cuanto a los pacientes propiamente dichos con coronavirus, una vez que reciben el alta, ¿hay algunos que siguen, bueno, con efectos del coronavirus o, por lo menos, a partir de esa enfermedad, luego con determinadas demandas o de oxígeno o que, bueno, tienen un COVID largo, que algunos le dicen? ¿En este sentido, cómo está también? Mira, no nos genera, digamos, una situación de alarma con distintas otras situaciones. Ahí está el post-COVID leve, ¿no?, que tiene que ver con algunas secuelas en cuanto a la pérdida del sentido del olfato o del gusto, que a veces se prolonga más de lo habitual o esa situación de tos seca, persistente, que se resuelve con medicación y con tratamiento generalmente con aerosoles y cosas para la rígida respiratoria. Y después están las cuestiones que tienen que ver con algunas secuelas de miocarditis, que se ha visto que provoca la enfermedad. Y, bueno, y pacientes, esos serían, digamos, los casos que revierten de forma más sencilla, aunque con tratamiento. Y después están los problemas de los pacientes que han estado mucho tiempo en terapia intensiva, que, bueno, requieren rehabilitación de kinesiología por un tiempo prolongado. Y algunos, lamentablemente, quedan con secuelas respiratorias, con lo que sería algo parecido tener una enfermedad pulmonar crónica, como con reducción de la capacidad funcional respiratoria. Y, bueno, quedan con secuelas un poco más graves, ¿no? Todo depende de cómo transitaron la etapa aguda de la enfermedad y los antecedentes de base que tenía cada paciente. Correcto. Estamos hablando con el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Hablamos de la baja de casos activos aquí en la ciudad de Tandil. ¿Qué pasa y cómo esperan, si es que se espera la famosa delta? ¿O creen ustedes, como por ahí charlábamos con otros profesionales, que por ahí las cepas que más pululan por este sector podrían hacer directamente que la delta no tenga el efecto que ha tenido en el hemisferio norte? Y la verdad que estamos con esa, un poco con esa incertidumbre, ¿no? Porque lo que estamos seguros es que, bueno, que hemos visto, ¿no?, en el hemisferio norte que los pacientes vacunados con un esquema completo transitan una enfermedad leve con la variante delta, aunque suelen infectarse. O sea, se da esa situación de muchos casos diarios, pero poca internación. Eso se ha visto sobre todo en Gran Bretaña, que es donde más circuló, digamos, la delta después de la India, ¿no? Y, bueno, la incertidumbre tiene que ver con eso, ¿no?, con la situación en el país y, bueno, en la ciudad también, de la diferencia entre primera y segunda dosis. Sí, pero la esperamos, por supuesto, que llegue. Por ahí no tanto como se piensa por algún viajero que generalmente los protocolos se cumplen y son muy estrictos, sino que, bueno, esperamos que primero se vea la circulación en AMBA y que con toda la situación de esto, digamos, de apertura que hay hoy en día en la provincia, se pueda ver en el interior. Esto, pero primero circulando en la ciudad, ¿no?, en AMBA. Así que esperemos. Ojalá que haya algún tipo de inmunidad. Si algo aprendimos con el coronavirus es que un poco lo que uno supone lo tiene que esperar, ¿no?, que se tiene que dar de alguna manera. La verdad que es cierto que toda la vacunación nos está dando una protección a las variantes habituales de circulación que teníamos en la ciudad, la cepa Manaos, la cepa de Gran Bretaña. Bueno, hemos tenido una persona con la cepa andina. La vacunación está siendo muy efectiva, se nota una baja de casos, una baja de la mortalidad, sobre todo. Así que, bueno, esperamos, esperamos a ver qué pasa y mientras tengamos más tiempo para cumplir con la vacunación, que va con ritmo constante, esperemos que sea realmente posible pensar en el fin de la pandemia. Correcto. Doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Hubo un caso aquí en la ciudad de Tandil que se detectó de un paciente que había venido del exterior con variante Delta. También nos comentaba la semana pasada la doctora Iparraguirre que había sospechas de otro segundo paciente. ¿Han tenido respuestas sobre, bueno, cuál es el resultado de este segundo caso sospechoso? No, no, todavía no. Esas muestras suelen tardar. Es una viajera que provenía de España, de la ciudad de Málaga. Que bueno... ¿Cómo? No, 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 adelante. Que bueno, que dio positivo en el primer test que se realizó en la ciudad, así que se envió. Pero bueno, sabemos que tardan alrededor de 15, 20 días como mínimo en el malbrán en darnos la respuesta en la secuenciación. Y por otro lado, seguimos aportando muestras con las muestras que tienen alta carga viral para lo que se llama el estudio PAIS, ¿no? Que es un estudio que, digamos, toma muestras al azar, no solamente de viajeros, sino muestras de cualquier persona. PCR que tenga alta carga viral. Eso lo permite, no el terapio, sino la PCR. PCR. Y ese tipo de muestras se envían también a hacer la secuenciación genómica. Y así es como conocemos las cepas que van circulando en las distintas ciudades, ¿no? Así que hemos enviado ahora, la semana pasada, unas 10 muestras a ese estudio. Y bueno, y nos queda pendiente la viajera que enviamos la semana pasada. Así que esperamos, esperamos. Pero repito que la verdad que tanto la persona que vino de Barcelona como la que vino de Málaga cumplió los protocolos como corresponde, hicieron un aislamiento correcto. La verdad que no creemos que, a pesar de ser una cepa mucho más contagiosa que las variantes, una cepa no, una variante, ¿no? Más contagiosa que la actual. Creemos que se ha actuado bien y no vemos el peligro en esa situación, sino más bien cuando circule por ahí, por AMBA, que es cuando más riesgo por ahí puede tener el interior. Correcto. Matías, gracias por este contacto con la radio, con el canal de Leco. No, gracias a ustedes. Buenas maneras. Muy amable. Muy amable. El doctor Matías Teringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Bueno, hay una baja sustancial de casos, la cosa está tranquila y muy expectantes, efectivamente, de lo que pueda ocurrir con la variante Delta. Dos cosas importantes, me parece, que dijo el doctor Teringler. Por un lado, que ya lo que se ha aprendido, lo que se ha aprendido es que lo que se prevé luego realmente pasa con el tema coronavirus. Y por otro lado, más allá de que pueda ingresar alguna persona con la variante Delta aquí a la ciudad de Tandil, como ha ocurrido y ha estado aislada esa persona hasta que se curó y nuevamente viajó y ahora se está esperando el resultado de otra viajera de España. Más allá de eso, dice, es importante monitorear lo que pasa en el AMBA, porque lo que pasa en el AMBA después se repite acá. Como diciendo, difícilmente se vaya a diseminar por algún pasajero en Tandil si es que antes no ha ocurrido en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Por lo menos, Rodolfo, eso fue lo que creí interpretar. Exactamente, y por supuesto, la recomendación de siempre es seguir manteniendo todo lo que tiene que ver con las medidas de sanidad de cada uno, especialmente mantener el uso del alcohol, distancia y todo lo que ya sabemos. No bajar la guardia, no relajarnos, porque estamos lamentablemente muy relajados en este sentido.